¿Qué tengo que ver? ¿Milcita o luz? Luz no veo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Grabá? Ya ha llegado. Ya ha llegado. Lo he notado. Pues que se tarda unos minuto y medio en llegar. Ahora hay un pelín menos. Hola. Te voy a grabar bajo cómo he llegado, ¿vale? Vale. En ese caso, no te entretengas. Según te bajas, te subes corriendo a que te quiten el traje. Sí. Y te da tiempo. Si te vas directo, te da tiempo. Eso en la llegada. Tengo a Jorge con 6, 5, 6, 4. Saliendo con roja. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Una, dos. ¡Vámonos! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto vale la segunda? La tercera ya te la regalas Eso es mi información Ha sufrido mucho ¿Qué va? Si es la segunda que hago ya ¿Aquí? No, en Málaga Tiene menos inclinación ¿Eres Jorjito también? Si, la buena bunda Pues si estuvieras en mi pueblo Que soy de Alcoy, que es patrón Te girarías cada dos por tres Y el primer año estuvimos cinco trabajando Contando al jefe Imagínate cuando decían Jorge Porque el jefe también llamaba Jorge Voy a grabarla Te da tiempo a que te quiten ¿Sí? Te invitan a montarte ¡Buenísimo! Voy a grabar a mi chica que si no me riñe ¿Sí? O sea, ahora traigo El casco primero GoPro que... Ni la he parado ¡Hey, hey! ¿Qué pasa? ¡Saluda!